Amigos, bienvenidos a un nuevo Aquí tiene Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y bueno, ahora sí, empecemos con este video Eh, va a estar muy divertido Esperemos que nos salga, como ya vieron en el título El día de hoy voy a estar intentado Intentado, bien ahí Voy a estar intentando diferentes delineados O sea, acabé aclarar que yo soy Cero profesional maquillaje, cero buena para el maquillaje O sea, de que lo máximo que me voy a hacer Es como esto que me hago diario, así de que super equis Pero eso de delineado, sombras y sobra No, jamás en la vida, o sea, cero, cero De hecho, cuando voy a metos de así, siempre me maquillan Porque yo no puedo, soy muy mala, la verdad El día de hoy voy a estar intentando estos Tres delineados que ahorita se los voy a enseñar Si me tardo mucho, solo voy a hacer dos, y si veo que se me están saliendo Pues ya haré los tres Para empezar, está este de por aquí Se ven fáciles, pero la verdad es que a la hora de Hacerlos, no, no, es tan fácil como se ve Después está este, y por último Está... Ok, vamos a empezar Con este azulito de aquí, que creo Que es el que más probablemente me va a salir Se llama delineado inverso Tampoco nunca en la vida me he delineado sola No sé cómo hacerlo, tal cual lo piense Lo voy a hacer Primero traigo un poco como de sombra aquí, cafecita Entonces me la voy a quitar Que en realidad ni siquiera es sombra Es contorno en polvo, pero yo lo ocupo para sombra Para rápido Así de bueno para la gente que soy Pues vamos a quitarnos primero rápido lo del ojito Y ya empezamos Ok, ya lo quitamos lo más que pude No sé si fue porque me irrité un poquito ahorita al quitármelo Pero quedó como esto, pero pues Ahorita ponemos un poco de corrector y listo Pero ahora sí, empecemos con nuestro delineado No voy a hablar y lo voy a hacer Oigan, les había grabado cómo me hice esto Pero lo borré sin querer Pero me quedó fatal Lo voy a repetir Ok, ahora sí vamos con el segundo intento Estoy muy nerviosa chicos De verdad esto está demasiado difícil Ah, está ahí algo Dios mío Ay no No Ya me pinté acá Qué onda Oigan pues Mi segundo intento también fue Un super fail Supe que sola no podía Porque no tenía ni la menor idea De cómo hacerlo Vi un tutorial de literal como 3 segundos Se empieza como desde la punta Se hace hacia arriba Y después hacia acá Lo rellenas Y ya te sigues Entonces lo voy a hacer Y esperemos que estén Ay esperen Ya hicimos un paso Dios mío Otra vez Ya me estoy desesperando Pero paciencia chicos Ay no me gustó Pero a ver Vamos a ver qué sale Ay no me estoy Ok Creo que ahí salió algo Me está saliendo fatal Pero se puede arreglar A ver Ok A ver Estoy deslizando Que a lo mejor es El lado del ojo Entonces lo voy a intentar De mi otro lado del ojo A ver si es eso Espero que sea eso Y no que soy Muy mentira Ok Ok El maquillaje Si no es lo mío Ok Ok No está quedando mal Ok No está quedando tan mal Creo que esto es lo mejor Que hemos obtenido hasta ahorita Ok Después de No sé cuántos intentos Se logró esto No es mucho Pero es trabajo honesto No me encanta Pero me gusta Se logró Con mucho esfuerzo No es lo mejor Pero lo hice yo Entonces estoy orgullosa de mí Ahora lo que sigue Es poner como la sombrita azul de abajo Esperemos que sea la parte fácil De todo esto Entonces hagámoslo Ok Este voy a ocupar Esta paleta de sombras De Coco Que está súper linda Y además esta nueva La voy a estrenar Junto con ustedes Voy a ocupar el tono De el de aquí Así que pues vamos a ver Cómo me va Pues ya nada más Queda como Hacer que Todas las sombras Se vean súper bien Aquí de azul Entonces lo voy a rellenar Como lo más posible de azul Porque No está tan fácil Que pigmente tanto Pero Definitivamente Esta es la parte fácil O sea Vean Si está quedando bien Yo creo Que para que no se vea Tan como simple ¿Saben? Este Le voy a agregar un poco de brillo Ahorita veo Cómo se ve Ok Este Lo estoy poniendo Poco a poco Desde aquí Para ver cómo va pigmentando Oigan Esto no está quedando mal Ahora con esta brochita Que es como más ancha Nada más lo estoy haciendo Como por abajo Para que se vea Como un poco difuminado La verdad es que Tampoco soy muy fan De usar como colores Muy extravagantes Aquí estamos Para intentar cosas nuevas A lo mejor Lo ven Ustedes también lo quieren intentar Y también En otra paleta Encontré este brillito Ay esperen Este de aquí Me pareció De lo más sensacional Entonces Yo creo que lo voy a agregar Un poco Para que se vea Distinto Vaya Ay Yo me siento Maquillista Profesional Doy cursos Cuando quieran A ver lo voy a arreglar un poco Y ya les enseño Y ya les enseño como va Ok Le puse un poquito De brillo Porque se veía Como muy simple Siento yo Y vean Así quedó Me gustó bastante La verdad No sé como se me ocurrió esto Pero me gustó Llevo como aquí De verdad Fácil dos horas Entonces solo voy a hacer este Y si les gusta Y le dan mucho amor Al video Muchos comments Voy a hacer Los otros dos Me voy a animar Entonces Este Me voy a hacer el otro ojo Me voy a maquillar los labios Me voy a alzar un poco Como el make up Y ya les enseño El lojito Así quedó Ya me peñé Me planché mi pelo Este Me puse Ya el maquillaje Bien La verdad es que para hacer Mi primera vez Me gustó bastante Si quieren que Si hagan los otros dos Delineados Quiero que me lo dejen En los comments Y me arriesgo por ustedes Pero de verdad Quiero que me digan Y pues nada Espero que les haya gustado Mucho este video Que por favor vean Que alguien que es Súper mala Para el maquillaje Si pudo hacer algo Digo no es como que lo mejor Y así un delineado Que yo diga Wow De verdad el mejor delineado De mi vida Pero de verdad Si me gustó Y pues nada Espero les haya gustado Espero les haya gustado Hasta luego